Si la cuestión es de hambre y les da mucha hambre, pues yo los invito a que vengan y traguen aquí en La Tragadera. Es un restaurante que está muy cerquita al mar, entonces ustedes pueden salir del mar y se vienen directo aquí para La Tragadera. Bueno, nuevamente donde Don Chucho no falla ya que es muy rico y está haciendo tanto calor aquí en Santa Marta que vea cómo me tocó hoy. En este momento nos encontramos en el acuario que también está ubicado en el rodadero y aquí hay muchas cosas para hacer dentro de ellas, es pues ver tiburones y bueno y toda esa cuestión de pescaditos y todo, entonces nosotros estamos aquí en este momento y pues vamos a en espera a ver los tiburones. Sanaya. Estamos aquí súper cerquita. Me da cosas que me meta la mano y me quito un pedazo pero dicen que no come huesos. Y si llegamos a... un pedazo. Un pedazo. Un pedazo. ¡Suscríbete! Mira, está sonriendo Esa pequeña cosita, el tocarlo es una muerte segura Se muere un nacido, pobre Tan inocente que te deja Me encontré un pariente, que es el que está ahí Así me veo yo cuando me levanto Me quiere picar, miren, donde me coja con ese pico Donde me agarre con ese pico me... No, mejor dicho Me acaba ¡Chao, pariente! ¡Chao, primo! Mirenlo, mírenlo Aquí estamos con las... Con las rayas Ay, ahí viene una, mira, mira, mira Esas son las rayas Acá nos encontramos Tengo las gafas mojadas Porque el tiburón de allí me mojó Miren eso tan bonito Miren ese pajarito tan hermoso Ay, qué lindo ¿Será que tiene sed o porque tiene el pico abierto? Bueno ¡Chao, pariente! Se parece a la tortilla de Nemo Se parece a la tortilla de Nemo Que lleva a Nemo y a... Por un lugar así a buscar al hijo Ay, está súper bonita Ay, que no se pueden meter las manos Ay, que no se pueden meter las manos No la puedo tocar Porque no se pueden meter las manos Mi intención era tocarla Qué hermosa Ay, se chojo la boca Está comiendo Como dicen La tortuga está en la hora feliz Porque se está alimentando Si ustedes vieron a... Al amigo de Nemo Que le ayudó a encontrar al hijito Esa tortuga está preciosa Si ustedes quieren venir aquí Esto se llama... Esto se llama... Algo con acuario Ah, sí Si ustedes quieren venir aquí Esto se encuentra en el rodadero Y su nombre es Mundo Marino Y tiene un costo de... Veinticuatro mil por persona No estoy segura Pero... Está entre veinticuatro, veinti algo Ahorita les... Les confirmo el precio Así que sigamos con el recorrido aquí por... Por nuestro Mundo Marino Mundo Marino Acuario Santa Marta Y otra de las cosas que pueden hacer ya estando adentro es ingresar allá Me imagino que sólo es lleno de peces Ahí es con turnito así que nosotros estamos esperando que nos toque Entonces, ya nos vemos Mundo Marino Mundo Marino Mundo Marino Mundo Marino Lavender Bueno chicos, este ha sido todo el recorrido aquí por Mundo Marino La verdad que es espectacular, les recomiendo que vengan y lo hagan si vienen aquí a Rodadero Así que no siendo más, continuamos y ahora nos vamos para Algo muy típico y muy recurrente que las personas suelen hacer cuando vienen por aquí a la costa Y que se, por ejemplo, yo he visto que lo hacen en Cartagena, Medellín Aquí también en Santa Marta es pues montarse en Alachimitano Que es algo muy, pero muy, muy típico aquí de Colombia Entonces cuando vengan, pues no olviden hacerlo En esas chivas, bueno se les dice chivas rumberas En unas trae pista para que ustedes vayan allá adentro O sencillamente para que vayan todos ahí sentados Y algo que no se pueden perder cuando estén aquí en Santa Marta O en cualquier mar, es el atardecer Nosotros llegamos justo a tiempo, ya está cayendo, mírenlo Miren nada más Qué preciosidad Además dicen que recibir el atardecer es curativo Y les purifica a esos corazones pecadores Miren qué belleza Miren nada más 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 Gracias.